Vamos con nuestra próxima invitada, también la vamos a recibir con un cálido aplauso. Nos acompaña Mercedes Cisternas, ella es la presidenta de gestión nativa. Se viene un evento para homenajear a la Madre Tierra y Mercedes nos va a estar contando todos los detalles. Bienvenida Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, re contenta y saltando de la tecnología a la Tierra. Los opuestos, lo más tradicional. Y la comida en el medio, o sea que está buenísima la organización. Bueno, los invitamos, nosotros esta ya es la duodécima edición de la Fiesta de la Pacha. Estoy re contenta. Mucha gente me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Ansiosa? ¿Va a estar bien? Yo digo que estoy esperando el momento donde los que estemos presentes, que generalmente somos muchos, nos concentremos en este ratito de agradecer, de pedir, de ofrecer, de dar y de hacer rondas, decimos. Porque nuestra preocupación, va, nuestra preocupación, sí, el deseo, es volver a conectar con la Tierra. Y hoy hay mucha gente que tiene esas ganas de conectar con la Tierra, de sentirse más en comunión, de estas problemáticas que vienen con el cambio climático, con la depredación del ambiente. Realmente, bueno, se sanan cuando el hombre se inserta y forma parte de esa Tierra a la que todos pertenecemos. Me parece importante destacar en esto que no responde a ningún tipo de religión ni de culto, porque por ahí una persona se aleja de estas prácticas por decir, no, pero esto va en contra de lo que yo creo, de lo que yo profeso, ¿no? Y va por otro lado. Totalmente. Por eso nosotros, mirá, fíjate que nos preguntaban por qué siempre lo hacemos el primer fin de semana de septiembre, ¿no? Y una razón fuerte que tenemos es porque admiramos y valoramos toda la tradición y los ancestros de los pueblos originarios, pero nosotros no queremos que la fiesta sea solo de ellos. Claro. Aprendemos de ellos, pero queremos que hoy nosotros, citadinos, tecnológicos, del cemento, podamos preguntarnos y plantearnos qué es, cuál es nuestro vínculo con la Tierra, ¿no? Claro. Como que a veces creo que todo viene del supermercado, lo que como, y voy a decir, bueno. No, claro. Todo lo que respiro, lo que me alimenta, lo que me sostiene, viene de la Tierra. Lo que el celular viene de la Tierra. El celular es pura minería, entonces... Sí, la batería tiene litio y qué sé yo, ¿viste? Entonces, bueno, la gran pregunta es cómo es mi vínculo con la Tierra y la celebramos ahí en Gestión Nativa. Mercedes, ¿cómo podemos participar a la gente que le interesa? ¿Cómo pueden sumarse a esta propuesta? Y lo lindo es que vayan. Claro. Bueno, después lo pueden ver después en las redes, pero lo importante es estar, bailar, comprometerse. Hay algunas actividades muy hermosas. Este año hay artistas, va a estar la Leviton Colmenares, va a haber los Tincus Calpas, que son unas mujeres bolivianas espectaculares y niñas. Van a estar la Tamborada, que también son mujeres percusionistas del barrio Hermosas. Y vamos a tener algunos rincones, como el rincón apícola, el rincón de lectura, para niños también, el rincón de silencio, que es una cosa sumamente necesaria hoy, aturdidos como estamos. Y va a haber una cosa muy linda con la que vamos a empezar, que es con esta conciencia de que amasamos colectivamente. Entonces va a haber una pisada de arcilla con los pies descalzos para los que se animen. Ahí estamos peleando quién sí, quién no. Si vamos a poner agua para que se laven los pies, no. Que se queden con los pies todo arcillado y los pies descalzos. Y después te ponés la media o la bota otra vez. Bueno, porque la idea es esto, Capdevil construye colectivamente. Perfecto. Y los recibimos en nuestro predio, que está en la ruta 52. No voy a decir camino a dónde, porque ahí están después de nosotros, están las empresas. Pero tienen que llegar a donde estamos nosotras. Claro, exactamente. Nosotros, claro. La información igual está toda en las redes sociales. Toda en nuestra página, sí. Perfecto. Y me gustaría conocer un poquito más, Mercedes, de tu trabajo. Porque acá te mencionamos, como la presidenta de Gestión Nativa, conocer qué es Gestión Nativa y cuál es tu labor dentro de este grupo, de esta organización. Uy, puedo tener 10 programas. Bueno, pero resumidamente. Resumidamente. Bueno, Gestión Nativa es una asociación que nace hace 15 años. Estamos por hacer nuestra fiestita de los 15. Todas vestidas de rosado. Ajá. No, no, es un chiste. ¿Son todas mujeres? Somos mujeres, que las mujeres somos las productoras, pero tenemos muchos varones amigos que trabajan con nosotros. Los gestores culturales, los profesores. Perfecto. Hay una mezcla interesante de varones y mujeres. Producimos plantas nativas para reforestar los predios dañados por la actividad o para hacer jardinería serófila, para alimentar las plazas, las acequias. ¿Y qué tipo de plantas, por ejemplo? Nativas, son serófilas nativas, son las plantas nuestras, las del monstruo. Claro, jarilla, algarrobo, retamo, lagaña de perro, olivillo, coirón, que es todo lo que nace en el monte. Nosotros vamos al monte, buscamos las semillas, las trabajamos a las semillas, las ponemos en tierra con un sustrato también trabajado y después vuelve al campo o al jardín de la señora. Y eso para que no se pierda nuestra flora autóctona, ¿no? Para seguir conservando a lo largo del tiempo. Por algo esa flora está en este lugar, por algo el ecosistema, ellas eligieron este ecosistema y es la que lleva menos agua también. Nosotros que tenemos un grave problema hídrico. No, no. Bueno, pero producir plantas nativas es una excusa para recuperar valores, para recuperar esto de lo colectivo. Nosotros decimos que reparamos con nuestras plantas nativas espacios dañados, pero que también reparamos nuestras historias. Todos tenemos alguna historia por ahí de necesidad de sanar. Y también reparamos los tejidos sociales, porque mientras trabajamos colectivamente es como que nos vamos conociendo, acompañando, construyendo. Es muy difícil construir solo, entonces preferimos la construcción colectiva. Perfecto. ¿Y qué hago yo? Y yo soy, no sé. La coordinadora, si se quiere. A mí me gusta, no, no sé si tanto la cabeza, me gusta más pensarme como el alma, como la madre o la que acompaña. Yo soy educadora, escribo y pienso, pienso mucho y amo mucho. ¿Y qué te llevó a formar parte de este mundo? De pensar en nuestras raíces, en lo que somos como pueblo latinoamericano. ¿Toda tu vida estuviste en contacto con estos temas? Sí, sí. ¿O de qué manera te acercaste y formaste parte de la gestión nativa? Ahí les voy a pasar que compren mis libros, así se enteran. Ah, muy bien. Se enteran de cómo fue. Sí, yo creo que he vivido en una familia así muy comprometida socialmente, desde muy chiquita he trabajado en barrios y he vivido en distintos lugares del país y en todos los lugares del país he encontrado fuerza impresionante en la gente que construye desde abajo. A veces desde la pobreza, desde los márgenes, desde la precariedad y ahí me he enamorado de eso. Por otro lado, yo soy medio, soy porteña, nací en Buenos Aires, pero yo soy... Sí, el yo lo tiene. Pero tengo mis abuelos catamarqueños, una abuela tucumana, santiagueño, soy andina de base. Y entonces eso, cuando llegué a Mendoza, que llegué a Mendoza mandada por razones laborales, pero no lo elegí. Lo fui eligiendo con el tiempo, ahora ya es mi tierra y acá encontré mucho esto, el amor a la montaña, lo nativo y la libertad, porque es tierra de libertad. Perdón, desde la ignorancia, ¿cuál es la situación de los pueblos originarios hoy por hoy? En Mendoza, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Yo no conozco. Sí, tiene poca diferencia. No conozco, no sé si todavía están. Sí, sí están, pero la pregunta también puede llegar a ser, ¿dónde están ellos y dónde estamos nosotros? ¿Y qué nosotros tenemos de originarios y qué tienen ellos de nosotros? A mí más que oponer los originarios y los no originarios, me gusta conciliar. Porque somos todos habitantes de estas tierras. No, por supuesto, pero hablo con sus tradiciones, con todo lo que implica. Claro, pero vos fíjate que muchas tradiciones nuestras vienen de ellos. No, sin duda. Y ellos han incorporado muchas tradiciones nuestras, entonces ellos, ese ellos y nosotros, a mí me gusta más trabajarlo nosotros. Claro, nos retroalimentamos las dos sociedades. Sí, sí. Sin duda, Mercedes, ¿y ha sido fácil este camino de 15 años? Porque me imagino que también falta mucha conciencia por el cuidado de nuestra tierra y demás. ¿Cómo ha sido este camino? No, no, nada es fácil, chicos. Yo que vengo con tantos años en mis espaldas. Digo, no, lo que uno sueña lo tiene que mantener a muerte y así, contra viento y marea, y tener claro el sueño y avanzar y avanzar, avanzar. No, no es fácil. Pero has notado mayor conciencia que se hace en este andar. Sí, 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 muchísima, muchísima. Nosotros al principio, nosotros mismos nos sorprendíamos de estar aprendiendo cosas que no sabíamos nada. Y después con el tiempo, ahora nos damos cuenta que son muchos los que hablamos el mismo lenguaje, que tenemos la preocupación por el agua, la tenemos casi todos los mendocinos. Bueno, habrá alguno por ahí que todavía no la tiene, pero el gusto, porque viste mucha gente que dice, hoy vas al monte y ves yuyos. Bueno, ahora no, ahora hay mucha gente que empieza a distinguir una jarilla. Es más, hay cuatro clases de jarillas que nosotros producimos y ya la gente empieza a distinguirlas. ¿Cuál es una jarilla? ¿Cuál es otra? Hay mucha gente que quiere poner en su casa, en la puerta de su casa, un algarrobo, un aguaribay. No, no, hay mucha más conciencia que antes. Bueno, genial. Así que bueno, ha sido difícil. De a poquito, pero ha ido creciendo. Ha sido difícil el camino, pero... ¿Sabes por qué te lo preguntaba esto de los pueblos originarios? Porque me parecería reinteresante traer algún día acá al programa. Sí, representante. El líder, ¿no? De estas comunidades, porque uno nunca puede juzgar lo que no conoce, ¿no? Claro. Y por ahí uno lleva, y hablo de ellos porque realmente yo no estoy en contacto con sus tradiciones y demás. Me gustaría conocerlos, incorporar ese conocimiento para... No, son hermosos. Yo te puedo conseguir algunos contactos. Dale, dale, porque estás buenísimo. Claro, la gente que se arrima ahí nos enseña un montón. Sobre todo, ¿sabes qué enseña? El corazón. Porque es impresionante la conexión que tienen. Ellos tienen mucha más conciencia que nosotros de que somos tierra. No, sin dudas. Y soy tierra, ¿viste? Sin dudas. Y entonces cuando ellos hablan de ser tierra, ponen el corazón de tal manera que te emociona. Y te das cuenta todo lo que aprendés removiendo esas emociones. Por supuesto. No, no, gente preciosa. Tiene mucho para enseñarnos. Preciosa, preciosa. Tal cual. La invitación está hecha entonces. La Pacha en gestión es este evento homenaje a la Madre Tierra. Allí hemos estado compartiendo en todo momento las redes sociales, esta invitación también, para que sepan dónde, a qué hora. Es un evento gratuito, ¿no? Gratuito, libre, va a haber feriantes, va a haber un lindo patio de comidas. Muy bien. Gestión nativa, así los pueden buscar en las redes sociales por si quedó alguna duda, si quieren pedir la ubicación del evento y demás para que allí se las faciliten. Gracias, Mercedes. Gracias a ustedes, chicos. Y espero el contacto ese. Muy inteligentes las preguntas, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias.